Les damos la bienvenida en esta mañana de sábado y los invitamos a seguir nuestro recorrido meteorológico por las diferentes regiones de Colombia. El Caribe empieza el día con un cielo nuboso, predominio de tiempo seco y posibles lluvias leves en Córdoba, Sucre y Bolívar. San Andrés y Providencia, aunque amanecen con cielo gris, contarán con tiempo seco. Para el Pacífico se esperan nubosidades, tiempo seco en la mayor parte de la región y algunas precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. En la región andina se prevé cielo encapotado con lluvias en Antioquia, Santander, Rizaralda y tiempo seco en el resto de zonas. Pasamos a la Orinoquía, donde habrá cielo nublado con algunas lloviznas en Casanare y Arauca. Para la región de la Amazonía, se calculan nubosidades y precipitaciones en Guainía y Baupés. Bogotá amanece con cielo gris y pronóstico de tiempo seco para la capital. Seguimos ahora con las alertas activas en diferentes zonas de Colombia. Alerta roja en Bolívar por inundación en el municipio de Pinillos debido a ruptura de Jarillón, que se generó en Montpós, sobre los ríos Chicago y Magdalena. Y la Alcaldía de San Sebastián de Buenavista reporta afectaciones por niveles altos del río Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Magdalena. Alerta naranja por posibles deslizamientos en zonas inestables de la región pacífica, Santander, Norte de Santander, Meta, Magdalena, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.